Con la puesta del sol Escribirte quiero cada día más y más Ya se escuchan los perros nadar y el focón de la casa se abrió Me asomé a la ventana, qué felicidad me dio Tengo lista la carta, llegó el cartero, ya escribí la dirección Oye cartero, por favor, lleva esta carta Que cuando el amor te llega por tiempo seguro que durará Cartero, lleva esta carta de amor Mi amado la espera, cartero Lleva esta carta de amor Seguro la espera, cartero Lleva esta carta de amor Me parece acertado escribirte quiero cada día más y más Oye cartero, por favor, lleva esta carta Que cuando el amor te llega por tiempo seguro que durará Cartero, lleva esta carta de amor Mi amado la espera, cartero Lleva esta carta, 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 cartero Gracias por ver el video.